qué tal amigos y amigas como como estáis seguimos de miércoles seguimos en este 21 de junio de inmensa estratosférica calor en barcelona hasta tal punto que este vídeo como otros lo estoy haciendo directamente en gallumbos porque no puedo más cuál es cuál es la parte favorable de esto que el plano está cortado y no lo veis si os parece insultante hacer un vídeo en gallumbos para hablar de salseo y de merequetengue acordaros de cómo empezaba sus intervenciones jesús gil esto sí que era crear un ambiente de buen rollo atención por ejemplo empezaba así no se puede ser en cinco segundos más insultante pero qué cara de drogadictos y golfos tenéis todos borrachos como veis tampoco es tan grave que en estos momentos yo esté haciendo un vídeo en gallumbos y repasamos la historia de españa bien antes de entrar en portadas y en salseo para todos aquellos que venís de un país que no es españa y que domináis inglés el inglés británico es muy importante diferenciar entre el inglés americano y el inglés británico si no os pasará lo que le sucede a esta señora esto es muy importante y se lo dedico insisto a todas aquellas personas que habláis normalmente en inglés y sabréis de la diferencia entre un tipo de inglés y otro esto es lo que le ocurre a esta señora vais a ver vamos a repetir le está preguntando how are you cuántos años tienes y ella bueno se cree que lo que le dice que cuántos años tienes y atención y la respuesta es a que aquí hay otro sistema de inglés no how old are you i'm fine how old are you cuántos años tienes hay otro sistema de inglés británico sí sí es otro otro sistema de inglés es que claro el inglés británico es es lo que tiene vale vamos a las preguntas de hoy ya sabéis que normalmente siempre empezamos con cultura general esta es una de ellas si os pregunto en qué facultad ha hecho famoso el camaleón que facultad ha hecho famoso el camaleón sencillo no me diréis hombre el cambio de color o que sé o que se es capaz de bueno de no me sale ahora la palabra no de 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 refugiarse de de protegerse lo que tú quieras no es fácil no que facultad ha hecho famoso el camaleón no no es tan fácil la respuesta facultad ha hecho famoso al camaleón la de ciencias no hombre no cambiar de color la facultad de ciencias facultad ha hecho famoso al camaleón la de ciencias no no hombre no cambiar de color cómo va a ser la facultad de ciencias bueno a ver puede tener cierto sentido a este señor le preguntan oye qué facultad ha hecho famoso el camaleón pues pues será la de ciencias no que es donde se trata el el modus vivendi del camaleón no no efectivamente se estaba refiriendo a a que que virtud no que facultad y es como os he comentado cambiar de cambiar de color bueno seguimos con el concurso de de cultura general esta para los amigos catalanes valencianos quizás baleares es muy sencilla pero no todo el mundo lo tiene claro vale atención pregunta qué significa la palabra amics amigos amics fácil no no qué significa sino de qué idioma proviene más que más que qué significa amics amigos en qué idioma de la península se dice amics a los amigos y amigas fácil no amics 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 en qué idioma en inglés no sabemos si le ha pasado al chico lo mismo no que es un tipo de inglés británico o americano a lo mejor él estaba acostumbrado al inglés americano y entendía que amics no friends sino amics era un vocablo del inglés del inglés británico son cosas que efectivamente pueden pueden suceder pueden pasar bueno me quedo para terminar con mi mi nuevo ídolo es víctor horta el nuevo director deportivo del sevilla a mí me gustan las personas que realmente nos hacen el trabajo el trabajo fácil a los periodistas en un momento donde todo el mundo nos está dando por saco hay gente que quiere facilitarnos nuestro trabajo y ya no deja ni que le insistan ni que intentamos preguntar ni que intentemos descubrir cuáles serán los nuevos fichajes por ejemplo él como director deportivo del sevilla del sevilla él ya atención la cara que se le queda cuando ve que ha metido la pata víctor le quiero hacer una pregunta yo sé que ha dicho que no quiere hablar de nadie en concreto pero si de dos fichajes que ya se han cerrado este señor sobre gatón este señor dice antes que no quiere hablar que no va a hablar el director deportivo que no va a hablar de los fichajes que no quiere hablar y el periodista le pregunta por dos nombres y lo iba de los dos centrales pero te ha faltado pedrosa y bueno no te ha faltado pedrosa pero si no te ha dicho nada un chelo adelanta bueno gracias por avanzarlo claro bueno lo sabía bueno no vamos a hablar de nombres propios no 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 que va o sea el señor vamos a repetirlo para que lo entendáis le preguntan por dos él dice no vamos a hablar de de nombres propios de nuevos fichajes y el periodista le pregunta por dos de ellos y dice te ha faltado otro el tercero y el periodista dice bueno no se había confirmado hasta ahora no se había hablado pero ya lo sabemos y el tío se da cuenta de que ha metido la pata y dice bueno bueno no vamos a hablar de nombres propios no hombre no no vamos allá dale 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 otra vez Víctor le quería hacer una pregunta yo sé que ha dicho que no quiere hablar de nadie en concreto pero si de dos fichajes que ya se han cerrado su valoración sobre Gatón y Loibadé los dos centrales pero te ha faltado pedrosa y bueno no se ha dicho nada de pedrosa pero si ya usted lo adelanta bueno gracias por avanzarlo bueno no sabía bueno no vamos a hablar de nombres propios no 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 que va no que va grande grande el nuevo director deportiva muy bien Víctor Horta vamos a tener que seguir a este señor muchísimas gracias por hacer mucho más apetecible nuestra profesión y no tener que estar constantemente tocando los cojones para intentar conseguir una premia bien como sabéis hoy es miércoles día de revistas del corazón así que vamos a repasar las portadas de las revistas del corazón venga dale dale bien portadas de las revistas del corazón que como veréis están prácticamente monopolizadas todas ellas por un tema la graduación de Irene Urdangarín que además celebraba con su familia en una reunión familiar en Ginebra su mayoría de edad sus 18 añitos vale como decía la canción de creo que era Dani Martín vamos a repasar portadas vamos a repasar portadas dentro portadas veréis que ese evento capitaliza y protagoniza la mayoría de las portadas de este miércoles 21 de junio esta es la revista Hola en portada los reyes eméritos en un segundo plano el rey don Juan Carlos la reina doña Sofía y ahí está junto a Irene Urdangarín a la izquierda sí que están Iñaki con su madre y fijaros que sentados en filas distintas se ve a la a la infanta Cristina vale Cristina de Borbón y también nos dicen ahora lo repasaremos no os preocupéis del buen rollo que hay entre las primas entre Irene Urdangarín y Victoria Federica protagonismo en Ola para esa fiesta de graduación que tuvo lugar el pasado viernes lo mismo sucede con lecturas le dan un toque distinto ellos hablan de la tensión que se pudo palpar en Ginebra es un artículo de Pilar Eire y un poquito nos avanzan detalles del incómodo encuentro entre Iñaki y Juan Carlos entre el rey emérito Iñaki después del escándalo del caso Nos hacía cinco años que no coincidían de hecho desde el 50 aniversario de Urdangarín y bueno en fin nos habla un poquito de los momentos tensos que se vivieron en ese encuentro y también le dan su espacio a esa fiesta de graduación de Irene Urdangarín además de otros temas como una entrevista ahí veis a Nacho Palau que habla de Miguel Bosé y dice que se volvió obsesivo y dictatorial más portadas de revista esta es para también Irene Urdangarín pero en este caso Revista Semana ha optado por un encuentro que tuvo como veréis Irene Urdangarín con sus amigas en las orillas del lago Le Mans un día antes de la reunión familiar y donde creo que su aniversario sus 18 años fueron el pasado 5 de junio pues prácticamente menos de 15 días después ya tenemos la primera fotografía de Irene Urdangarín en bikini todas las fotos del reencuentro y acompaña la portada de semana dos informaciones una que acompañan a Soraya Arnelas a elegir su vestido de novia muy bien menos mal que dicen que lo del vestido trae mala suerte pues nada vamos a acompañarla a que nos muestre todos los vestidos y otra información sobre David Bisbal y Rosana Zanetti Rosana Zanetti nos abren las puertas del bautizo de su hija Bianca y por último tenemos la revista 10 minutos que aquí sí que le dan prioridad a otro tema en este caso a Bárbara Rey y a esos 3 años y medio de cárcel que le piden por un tema de un delito de un supuesto delito de alzamiento de bienes para sus hijos Sofía y Ángel solicitan dos años y medio por facilitar la ocultación de bienes también veis en la parte inferior que hay información sobre el encuentro familiar para la graduación de Irene Urdangarín una entrevista exclusiva a Manuel Cortés el hijo de Raquel Bollo mi prima Isa Isa Pi ha insinuado cosas muy feas si no las aclara tomaré mis medidas no si las medidas siempre las anunciáis no las tomáis nunca pero anunciarlas las anunciáis y luego hay una pequeña información sobre una batalla que estarían manteniendo ahora mismo Risto con su expareja la farmacéutica Natalia con una posible tercera persona o no de por medio que sería como dijimos Maika de la isla de las tentaciones a pesar de que ella parece que se ha pronunciado y no precisamente en ese en ese aspecto entonces o al respecto o sea en ese sentido como como la mayoría de revistas dan prioridad a la fiesta de graduación de Irene Urdangarín os voy a avanzar las anécdotas o los detalles que hay que tener en cuenta de lo que sucedió en esa fiesta de graduación en solo 5 minutos para que no tengáis que leeros todos los tostones de lo que pasó y lo podáis tener claro muy clarito vale venga picadito fácil y rápido vamos bien tenemos muchísimas gracias tenemos detalles tenemos detalles de esa de esa graduación de Irene Urdangarín de hecho estos detalles que os voy a comentar son prácticamente en exclusiva finalmente podemos decir que la graduación de Irene Urdangarín terminó de la siguiente manera dos dioptrias y media en el ojo derecho por miopía y le han aumentado 0,25 en el ojo izquierdo por un estigmatismo bien bien como os podéis imaginar esto es una pequeña broma para abrir este bloque aquella persona y aquellas personas que hayan pensado que pereza Alberto ahora me vas a hablar de la fiesta de graduación sí sí porque tienes que saberlo todo en esta vida venga vamos con algunos detalles ya sabéis que el pasado 5 de junio Irene Urdangarín la hija menor de los 4 que tienen Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón cumplía la mayoría de edad y el pasado viernes para celebrar su graduación la infanta Cristina ¿vale? organizó una fiesta familiar una reunión familiar a la que acudió todo Quisqui menos los reyes actuales y la princesa y la infanta Leonor y Sofía todo el resto de la familia ¿vale? los reyes eméritos la infanta Elena con sus dos hijos Victoria Federica y Froilán los cuatro hijos de la pareja Iñaki Urdangarín con su madre bueno en fin esta era esta era la quinta vez de hecho que coincidían Iñaki Urdangarín y Cristina y la infanta Cristina desde su separación bien podemos decir como dato importante que debes saber que para ese día uno de los modelos que eligió Irene Urdangarín que por cierto parece que muchas agencias de influencers van detrás se la están rifando para poder ficharla como reclamo influencer a pesar de que sus padres no parecen muy por la labor y ella se habría decantado por estudios de hostelería veremos que sucede finalmente pero ella lució y esto es importante yo creo que lo sepáis un modelo low cost de Zara que complementó con un bolso Chanel de su madre vale importante ya lo sabéis ya lo sabéis venga como ya había sucedido para por la fiesta de graduación de Pablo que creo que fue de Pablo Urdangarín que creo que fue en 2018 para la cena para la cena familiar se eligió pues uno de los hoteles el lugar más glamuroso de toda Ginebra que es el hotel Four Seasons de Berges que está a las orillas del lago del lago Lehmann o Lehmann que es un palacio neoclásico con 180 años 190 creo que son 190 años de historia y es donde insisto años atrás en 2018 ya se celebró la fiesta de graduación de Pablo de Pablo Urdangarín y como os he comentado antes esta era la quinta vez que se veían las caras Cristina e Iñaki después de la separación y a pesar de lo que dice Pilar Eire bueno quizás Pilar Eire hace más referencia a la incomodidad del rey emérito y de la reina emérita con Iñaki Urdangarín ya sabéis que el rey emérito en un primer inicio ayudó a Iñaki Urdangarín incluso le ofreció pues sitio en Dubái pero no le hizo ninguna gracia cuando vio a través de las revistas las fotos de Iñaki Urdangarín con su nueva relación a Inoa ¿vale? a Inoa Armentia y ahí es cuando el emérito dijo basta ya a este tío no le vamos a dar ni un duro ¿no? a la espera de que se desencalle todo el tema del divorcio que pasará en los próximos meses después de que su última su hija menor haya cumplido ya los 18 años era la quinta vez que se veía y según los presentes y según los presentes el ambiente fue algo más distendido a pesar de que como habéis visto se sentaron en filas distintas no había tanta tensión y fue una jornada al menos entre ellos de bastante de bastante normalidad recordad que Iñaki Urdangarín está en libertad condicional hasta el próximo mes de abril del 2024 ¿eh? por tanto bien este además también como os he comentado antes era o significaba el reencuentro de Iñaki Urdangarín con el rey emérito con el rey don Juan Carlos cinco años después de que coincidieran en el 50 aniversario del ex jugador de balonmano del fútbol club Barcelona equipo que por cierto así ¿eh? como quien no quiere la cosa colo la falca ha ganado la liga de todas las competiciones oficiales ¿eh? fútbol masculino fútbol femenino baloncesto que ha sido la última balonmano hockey patines y está a punto de ganar con el permiso del Jaén también la de fútbol sala ¿eh? nada nada que yo lo he colado por aquí bien a Irene a Irene Urdangarín le dan las notas para que lo apuntéis el próximo 6 de julio y dos de las únicas respuestas que respondió a preguntas de la prensa una lo que más le había gustado de la jornada y se refirió a su familia es decir a la unidad de su familia y confirmó que va a estudiar hostelería en una de las facultades más prestigiosas de Lausanne Suiza ya terminamos madre mía como estáis como estáis de bien informados reís os divertís reflexionáis sabéis de deportes Irene y Victoria de Marín Chalar tuvieron un planazo de primas de amigas ellas se llevan cinco años pero se llevan muy bien y Irene le quiso enseñar algunos de los rincones de Ginebra a Victoria de Marín Chalar las pudimos ver por ejemplo y hay fotos en las revistas haciendo un yo entiendo que un brunch en un foot and track y tomándose unas birras mientras el resto de la familia se iba de compras no tenemos controlado qué es lo que estaba haciendo Froilán Froilán creo que se fue con su abuelo para que no se perdiera por el mal camino y efectivamente Froilán no estuvo en esa fiesta de amigas de Irene que hizo antes del encuentro familiar a la orilla del lago alemán un último apunte de esta reunión familiar habían hasta doce guardaespaldas durante los cuatro días que duró el encuentro doce guardaespaldas si contamos todos los de cada uno de de las personalidades públicas y de los miembros de la institución de la monarquía que tienen ese guardaespaldas incluida Irene Urdangarín al final fueron doce doce guardaespaldas se vivieron algunos momentos de tensión con los medios de comunicación como ya es habitual ninguno de ellos pagados de su bolsillo todos pagados por por el estado por nosotros y terminamos con una de las noticias del día es la entrevista publicada en el mejor diario español que es La Vanguardia esto es así soy completamente objetivo entrevista que ha hecho mi compañera Maica Navarro un incansable periodista a Dani Alves primeras palabras primera entrevista de Dani Alves desde prisión desde Brianz desde que el pasado mes de enero entró en la cárcel tras ser detenido ya sabéis por una presunta agresión sexual a una joven de 23 años durante una fiesta el 31 de diciembre en una discoteca de Barcelona ¿de acuerdo? cinco meses después y desde Brianz 2 desde la cárcel el ex futbolista del FC Barcelona entre otros equipos también del Sevilla o del Pumas más recientemente ha querido hablar y lo ha hecho en esta entrevista que insisto ha publicado hoy La Vanguardia y que ha hecho mi compañera Maica Navarro os resumo algunos de los titulares que me han parecido más interesantes de esta entrevista por ejemplo por qué ha decidido hablar ahora o la explicación que da el ex deportista el ex futbolista de por qué ha decidido hablar ahora dice me he decidido a dar mi primera entrevista para que la gente sepa lo que pienso hasta ahora se ha explicado un relato muy asustadizo de miedo y de terror que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que yo hice es una de las declaraciones más destacadas de Dani Alves ¿qué cuenta Alves? dice todo esto es entrecomillado es decir palabras textuales dice no sé por qué él asegura que no es culpable en todo momento y entonces explica no sé por qué se derrumba habla de la de la chica de la supuesta víctima cuando lo que ocurrió en el baño fue consentido sigue asegurando Alves que fue consensuado ese encuentro sexual se me ocurre que alguien le aconsejó mal dio un paso adelante y ya no ha sabido salir del lío en el que se ha metido en el que me ha metido no ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo tengo asegura el ex jugador la conciencia tranquila nunca he hecho daño voluntariamente a nadie y a ella aquella noche tampoco se reafirma no sé si ella tiene la conciencia tranquila si duerme bien por las noches y a pesar de eso dice la perdono sigo sin saber por qué ha hecho todo esto pero yo la perdono dice Dani Alves sobre la chica de 23 años con la que coincidió en esa en esa fiesta en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 31 de diciembre ya sabéis que durante el proceso judicial Dani Alves ha ofrecido versiones contradictorias o distintas versiones de los hechos la periodista Maika también le pregunta por ello y dice sí y entonces explica el por qué dice si alguien ha amado alguna vez de verdad como yo aquí habla de su expareja Joana Sanz sabrá que por conservar ese amor uno hace cualquier cosa y yo mentí tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad sin importarme las consecuencias que estoy pagando en esa entrevista también habla en profundidad de la que fue su expareja ya a la que también le pide perdón por cierto dice también hablo para pedir perdón a la única persona a la que tengo que pedir perdón y no es la víctima o la supuesta víctima sino según él es la mujer con la que me casé hace ocho años y con la que sigo casado son expareja pero no se han divorciado y con la que espero seguir viviendo toda mi vida una declaración de intenciones de Alves hacia Joana Sanz ya le pedí perdón personalmente pero debo hacerlo públicamente están siendo duros días duros perdón para ella y le agradezco todo lo que está haciendo por mí no es fácil su papel tengo la certeza de que no me equivoqué al elegir a Joana como mi mujer aunque quizás ella sí se equivocó conmigo es la autocrítica que hace en ese perdón público que le pide a la que es todavía su mujer pero su expareja según Joana Sanz que en su momento borró todas las fotografías con el con el futbolista ya habrían terminado su relación como ella también dejó claro en algunas publicaciones y en La Vanguardia también cuenta la versión de los hechos de la noche de autos dice soy yo el que le propone a ella lo de ir al baño porque llevábamos un rato bailando muy pegados había atracción dice él le propongo ir al baño y en otro orden de cosas dice ella en ningún momento me dijo que me detuviera ni hizo ningún gesto de quererse ir podría haberse ido la puerta permaneció abierta en todo momento explica no hay ni una sola marca en su cuerpo que explique esa violencia con la que dice que la moví en el baño aclara ahora espera que el juicio se celebre antes de que finalice el año y explica también en esta entrevista que lo que quiere es que se haga justicia a pesar de eso y de sus intentos por conseguir la libertad provisional Daniel Alves seguirá cumpliendo o seguirá estando en prisión a la espera de que se celebre ese juicio a priori antes de que se termine el año son palabras destacadas no voy a entrar al fin y al cabo es la versión del futbolista que cada uno las analice reflexiones sobre ellas el ejercicio aquí periodístico es el de poder tener esa entrevista con él el de poderle dar voz que se explique después de todo lo que ha trascendido y a partir de ahí entiendo que ya debe ser la justicia la que dictamine qué pasó esa noche y si Daniel Alves es culpable de algún delito y si es así efectivamente que caiga todo el peso de la ley sobre él pero también para eso está la justicia para determinar si hay delito o no hay delito y poder sentirnos todos al menos amparados por la ley a la espera de que se dicte una sentencia esa es la entrevista de Daniel Alves para el diario La Vanguardia hoy miércoles una de las noticias destacadas de este día por cierto la influencer María Pombo junto a su pareja y han sido padres de su segundo hijo la primera hija se llama Vega y lo han hecho bastantes semanas antes de lo previsto se esperaba que naciera Vega a mitades del mes este julio y se ha adelantado ha sido un parto como podéis entender o como os podéis imaginar complicado pero la pequeña Vega ya está con su madre y con su padre hablamos de María María Pombo vale ya para completar todas las informaciones aquí tenéis vuestro número de teléfono preferido ¿por qué? porque es el único que tenemos en el canal es este 671 638978 671 638978 para enviar vuestras notas de voz con vuestras opiniones sobre todos los temas que tratamos a lo largo de la semana concretamente este por ejemplo si estás escuchando y viendo este vídeo y quieres participar y quieres dar tu opinión sobre no sé los temas de risa sobre la graduación de Irene Urdangarín si la última parte de la entrevista de Dani Alves 671 638978 y además y además aquellos que queréis que queráis contribuir con la mejora del canal y que digáis este tío se lo está currando nos viene con un análisis de un tema por la mañana nos hace reír nos hace reflexionar y por la tarde hacemos un resumen rapidito un poco chusquero a veces de todo lo que ha pasado en el salseo y en el merquetengue especialmente de nuestro país y nos ponemos al día solo en qué en media horita en media horita si nada si estamos a un minuto para llegar a los 30 minutos media horita media horita con Albert más media horita es una horita con Albert al día no os quejaréis es como un programa casi 671638978 vale aquellos que no estáis suscritos aquí habéis visto sabéis que os podéis suscribir es importante es gratis y a nosotros nos ayuda mucho no os voy a dar todo el tostón hoy si te ha gustado el vídeo le dais al like y si quieres estar al día de todas las notificaciones de todos los vídeos de todos los contenidos de todos los directos que hagamos en el canal ya sabes que puedes activar la campanilla vale si SanYoutube quiere pues os va a avisar ya hemos llegado a los 30 minutos no nos quedan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 que original oye 3 2 1 media horita claro que sí besito para ellas abrazo para ellos nos vemos mañana con cosas interesantes por aquí faltará un día ya para el final de Sálvame chao